No Nos han dicho que te llamas Sebastián. Buenas noches. Buenas noches. Tú eres la madre, ¿no? Pues vente corriendo que está ya aquí. Pues nada, disfruta el escenario es todo para ti. Hazlo lo mejor que puedas y convéncenos. Muchas gracias. Ahí estamos. ¡Gracias! Oh, Isabel, Isabel le va a dar algo. Yo aprendí a andar por aquellos caminos, cogiendo el carrillo y el carrillo, gateando en el surco, yo era tan feliz. Mi para mí me bautiza con vino y rociero con él me sentí. Al lado de la gloria misma me llevó por la marima y dentro de sus personas yo sentí mi primer viva, viva la blanca paloma. Solo hay que vivir, 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 que nadie puede etiquetar mis pasos. ¡Bravo! Muchas gracias, gracias. ¡Bravo! Gracias, de verdad. Sebastián. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ay! Estoy un poco alucinando. Porque aparte de que tu actuación ha sido increíble, claro, ha venido antes Jesús a decirnos que necesitaba Isabel porque estaba nervioso. Yo no he visto nervios por ningún lado. O sea, te he visto además. Seguro ha bajado incluso los escalones, estas plantas. La fuerza, la fuerza me la da Isabel porque se ha encomendado a mí gracias a la Virgen de Rocío. ¡Hola, Isabel! ¡Hola, Isabel! ¿Y ya había llorado otra vez? Ya, no, no llores. Dame agua. Hidrátate, hidrátate. Hidrátate, Isabel, por favor. Tú no ganas pa' lágrimas, eh. ¡Ay! ¡Qué mona! ¡Qué mona! Mira que he estado en fiestas en Andalucía, que he disfrutado de las ferias de todas partes. Mira, cuando tú te pongas delante de ella. Pero me falta una, me falta una. Me falta el Rocío, pero he cerrado los ojos un ratito y me has llevado hasta allí. Muchas gracias. Si nunca he ido, ve, porque estoy segurísimo de que aunque vayas una vez, ya vas a ir más, porque eso es te engancha. La Virgen te engancha. Pues ya tengo una excusa para ir, vamos a votar, pues ya tengo una excusa para ir al Rocío. Pero que nos vamos todos, yo vida bien. El problema es que tengo alergia a los caballos. No puedo subir, no puedo subir caballos. ¿No puedo? ¿Quién te ha dicho que van a un caballo? Porque yo soy muy de ir a caballo, pero es que tengo alergia. Voy a carregar. Mira, tenemos carreta. Vale. Tenemos charret. ¿Sabe qué? Charret. ¿Qué es eso? Vamos a votar. Vamos a votar. Vamos a votar. Que para lecciones... Venga, vá. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya está, le hemos votado a los tres. los tres verdes muchas gracias bueno ahora queda queda lo importante que el voto del público espero que hay algo bien porque si no perdona a ver ahí va vamos a verlo y arriba para arriba no que dejar de ser cobarde ven 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 Sebastián de mi corazón te dijo que la mujer me recibo y vas a contigo volver a empezar felicidades mi amor hasta luego muchas gracias gracias no pierdas la oportunidad de ver todo el talento que ha pasado por nuestro escenario suscríbete al canal oficial de youtube de idol kids